Muchas gracias a mi padre por quererme tanto, por secarme y peleando, por buscarme la sonrisa, por pagarme con caricia las torresas de mis años. Muchas gracias a mi padre por quererme la mano, por usaría por aquí el pantano, porque viene aquí conmigo, él me trata como amigo, como su hijo y como hermano. Poco a poco me vienen enseñando, apreciar la naturaleza y el trabajo, no importa venir desde abajo, lo importante es seguir caminando, solamente a mi padre le pido, siempre se sienta contenta, de seguir por el mundo conmigo. ¡Poco a poco me vienen enseñando, apreciar la naturaleza y el trabajo, nada importa ir desde abajo, lo importante es seguir caminando, solamente a mi padre le pido, que me siga brindando su aliento, y que siempre se sienta contento, de seguir por el mundo conmigo. ¡Gracias! 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 No la quiero para ir a jugar carrera Amigos, si tú la vieras Cuando supo que era el mamón Ay, Dios mío, bájenlo, yo le doy una carga de maíz Ay, Dios mío, la familia preguntó Que se estaba desgranado, se fue a cualquier vez Nunca si sencillas, llega algo especial Lleva un vestido de besos Que lo mismo tú me querías Lleva un vestido de besos Si acaso llevabas, yo no lo sé Monche Y esta es la boca, mi papá Lleva un vestido de besos Lleva un vestido de besos Que se nos guía, claro día ¡Bien! 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 ¡Gracias!